Y en lo nacional, dictan auto de llamamiento a juicio para el expresidente del Banco Central, Pedro Delgado, por el delito de enriquecimiento ilícito. Según la Fiscalía, no justificó más de un millón doscientos mil dólares en sus ingresos. Delgado está en Miami. El juez dispuso además la orden de prisión y el pedido de extradición en su contra y una asistencia penal a Estados Unidos para que se prohíba enajenar sus bienes en ese país y se congelen sus cuentas. Nos informa Jacqueline Rodas. Pedro Delgado, quien ya fue sentenciado a ocho años de prisión por entrega irregular de un crédito al argentino Gastón Duzac y está prófugo en Estados Unidos desde diciembre del año dos mil doce, ahora enfrenta un segundo proceso. Este martes el magistrado de la Corte Nacional, Jorge Blum, dictó auto de llamamiento a juicio en su contra por el delito de enriquecimiento ilícito. Según la Fiscalía, en sus declaraciones de bienes rendidas mientras fue funcionario público, primero como asesor del expresidente Correa y luego como titular del Banco Central, no pudo justificar inmuebles y depósitos por un millón doscientos sesenta y dos mil dólares. El señor Delgado mintió respecto de sus bienes, respecto de supuestos créditos, mintió respecto de sus ingresos, no pudo justificarlos y un millón, más de un millón doscientos mil dólares no los pudo justificar, por eso está llamado a juicio. A más de llamarlo a juicio, el magistrado reiteró la orden de prisión en su contra y el pedido de extradición. Dictó la retención de sus cuentas y la prohibición de enajenar sus bienes en Ecuador y dispuso una asistencia penal a Estados Unidos para que las medidas se apliquen a una casa y dos departamentos que Delgado tiene en Miami, así como para sus cuentas en ese país y su empresa Integraria América Consulting. Pedro Delgado no tiene un abogado particular, en la audiencia lo representó una defensora pública. Sí, he tenido contacto con el señor Pedro Delgado, la Fiscalía General del Estado también recibió un correo electrónico, una carta que yo adjunté y una petición a la Fiscalía General del Estado, es decir, los familiares del señor Pedro Delgado han estado comunicándose constantemente conmigo para la defensa de este proceso. El proceso fue remitido a la Sala Penal de la Corte Nacional de Justicia para que por sorteo se designe al tribunal que se encargará de su juzgamiento.